¡Viene! ¡Rosa de los Jujeros! ¡Palmas, palmas, 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 palmas! ¡Elección de la Reina Nacional del San Pablo! ¡A ti me gusta! ¡Tanta gacha, tapito, tomando! ¡Tanta gacha, tapito, tomando! ¡Como te quieras metido la copia! ¡Como te quieras metido la copia! ¡Taco la ley, taco la ley! ¡Yo me sueño bajando del poquito! ¡No hay no lo que hace pa'lito! ¡Y si te agacha, te agacha, te agacha! ¡Y si te toma, te toma, te toma! Bueno, bueno, bueno. Hay una de las postulantes que está preguntando por el sonidista.